En mi corazón, nuestra amistad ya se fue, si cada vez más intensa, esta canción Busca palabras que digan cuando quiero para ti lo mejor Tenerte cerca al despertar y ver tus ojos cada mañana Ver tu sonrisa tan natural, que te parece si un día hablamos Yo solo quiero estar contigo, tenerte cerca en mi corazón También la tuvimos aquí a Mimi y nos ha hablado un poquito de su experiencia Pero recapitulemos un poquito cómo has comenzado la música Yo he leído un poquito de ti y comenzaste a los 13 años interesado en participar en la alabanza dentro de una congregación Que siento mucho más en la familia que está en la cultura y todo eso La cosa, no tengo que la música, es algo que no tiene que entender la idea que hago para pasar Y ahora creo que va a pasar el cambio que me ha dado la altura, que se me hace falta Pero me he dicho que me ha dado todo lo que me ha dado y una vez que me da problema, yo me decía, sé que también la doctora de la profesión y la doctora es una cara, y yo te mando, no sé, por cierto, es una persona que me ha empezado con mucho la referencia a toda esa persona, y no me lo quería preguntar, que no me lo quería. Claro que sí, claro que sí. Algo que me llamó la atención, justamente, es que tú naciste en La Paz, pero también te fuiste a vivir. Y por eso eres... Sí, ¿verdad? Oriental. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo ahí... Pero me pasé a Gratöría. Sí. Y también, a mi papá, ¿y a la hora de presentar la vida de esa entrevista? Sí, sí. No, sí. Pero yo tenía que terminar un momento, y además de que me iba a tener una entrevista. Y es que yo quiero interagiar la entrevista en La Paz, En mi corazón Nuestra amistancia se fue Cada vez más intensa Esta canción Cuando la hora se vive Cuando quiero para ti lo que es Amarte siempre Amarte siempre Yo quiero amarte En mi corazón Nuestra amistancia se fue Cada vez más intensa Esta canción Cada vez que vives Cuando quiero para ti lo mejor Por mi corazón Nuevo calor Por mi corazón Por mi corazón Nuevo calor Por mi corazón Yo quiero amarte 內 y mi corazón Sé que el amor Muestra amistad La amistad en la idea mostrando un videoclip que se llama Nuestro Amor, así que nos rompemos un poquito el esquema de lo terrorífico y nos vamos a ver de Diablito y así que nos vamos a revisar Nuestro Amor y además comentándoles a la gente que el primero de noviembre te estarás presentando aquí en Ciudad de Lapa si nos pudieras comentar claro que sí pero a mí me ha querido que en el caso de que no hay otra muchacha que va a acabar no está presentando en Ciudad de López y en el caso de que me ha presentado mucho más, mucho más, mucho más y me ha presentado mucho caer y me ha presentado y me ha presentado porque tengo que poder estar conversando por aquí y eso va a ser totalmente libre, aquí con todas las personas que me han presentado en la pantalla de la noche que me ha presentado en la noche que me ha presentado en la pantalla de la noche claro que sí y aparte del videoclip estarás presentando también varias canciones sí, claro que sí la canción creo que creo que me ha comentado y me ha presentado en la pantalla de la noche me ha presentado en la noche en la noche me ha presentado en la noche y me ha presentado en la noche y me ha presentado y me ha presentado en la noche que me ha presentado en la noche y me ha presentado en la noche porque siempre era que un cubieras ya superlíneas y un poco de vida y mucho más de la vida, la canción que era siempre. Entonces, no te pasa nada para conocerla, no era la canción, pero que sí, la gente canción que se le era, que no hubiera sido tan bien, tan bien, tan bien. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En este día tan especial, te quiero amiga, te quiero a mi lado. Ver tu sonrisa tan natural, que te parece si hoy día hablamos. Yo solo quiero estar contigo, tenerte cerca de mi corazón. Gracias, gracias. No, 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 no.